Música Mi queridos jóvenes cabrizantes, ¿cómo están? Tenemos un nuevo capítulo del Santorio de Capricornio, les habla L de Capricornio Y bueno, para mí chicos, es un nuevo, un muy gran gusto poder compartir con todos ustedes Lo que es mi pasión por el coleccionismo Y también por haber conocido lo que es Caballero del Zodiaco o Saint Seiya para el Cine En el programa de hoy chicos, vamos en este primer bloque Vamos a hablar del coleccionismo, pero enfocado en los álbumes Algunos lo conocen como álbumes de Kroh Y voy a llevar un poquito la nostalgia en recordar cómo podíamos, digámoslo Puntar ese dinero de las colaciones por solamente comprar un sobre Pudía costar de entre los 10, 30, 50, hasta 100 pesos Imagínense esa nostalgia de poder estar coleccionando estos álbumes Y que más encima, al abrir el sobre, te empezaran a salir los cromos o las laminitas, por decirlo así De que justo te faltaban a ti para completar tu álbum Hoy chicos, imagínense, vamos a viajar un poco en el tiempo Desde un álbum que fue hecho en el 2004 Por en este caso la empresa que nosotros todos conocemos, por Salo Un saludo al cielo Y también podemos contar con el álbum Aquí vamos a levantar un poquito el logo de Energeek Que fue el último álbum licenciado acá en Chile Desde los Caballeros del Zodíaco Que sacó la editorial Panini En el año 2017 Para ser exacto Así que por favor pónganse las pilas Y saquenos un álbum nuevo Créanme que tenemos muchos seguidores Y yo también me uno Para poder coleccionar estas joyas Que para nosotros es poder volver a la infancia Y así empezar a nuevamente juntar estas láminas Les voy a ir mostrando chicos Cómo fue la evolución de los álbumes de Caballeros del Zodíaco Acá en Chile más que nada Imagínense Y les voy a decir que contamos con la colección completa De todos los álbumes Y más encima completo Llenos, llenos, llenos de con sus láminas Y van a poder en este caso Como así saben algunos Actualmente se conocen muchas álbumes Que están sacando como réplicas Digámoslo por el estilo Para quienes no han podido tener Estas joyas de coleccionismo Que salieron en sus años Así que vamos a ir mostrando primero entonces Vamos a levantar acá todos Imagínense chicos Vamos a viajar en el tiempo Y nos vamos a ir aproximadamente A 1995 Este álbum chicos Es el famoso Caballeros del Zodíaco Éxito en TV Un álbum que podríamos decir Que las láminas o los cromos Se pegaban directamente Con pegamento Con ingrudo Con cola fría O con lo que nos pudiese servir En este caso Para pegar la laminita en el recuadro Este álbum chicos Es súper especial Lo vamos a abrir acá en vivo Para que ustedes lo vean Este álbum chicos Es tan especial Porque se conoce como un álbum Lleno de spoilers Porque nosotros no conocíamos mucho Qué es lo que venía Y qué es lo que iba a ocurrir en la serie Y resulta chicos Que este álbum A veces nos adelantaba De que íbamos a tener Una evolución en el camino Aquí chicos Miren Un sobrecito Con el logo De Chilevisión Y en este caso Está sellado Chicos Acá hay láminas en su interior Que no sé cuáles son Imagínense Esto Les puedo decir Que es un santo grial En el álbum Es de acá De Caballeros del Zodíaco En lo que es en el país ¿Ya? Entonces como les digo Imagínense Este es el sobrecito De no es el típico papel Esto es plástico Para hacerlo así Y en el logo A su reverso En este caso Está el logo Antiguo de Chilevisión Así que Imagínense Es una Bit Reliquia Y como les decía Entonces Este álbum ¿Quieren saber Que es lo que viene? ¡Tatatán! El logo antiguo El Club de los Tigritos Pues chicos Imagínense Este álbum Oficialmente Nos está dando un indicio De que Caballeros del Zodíaco Llegó efectivamente En la generación del 95 Acá al país Y este fue su primer álbum Chicos El primer álbum Que para nosotros Es mucha nostalgia Mucha nostalgia Vamos a ver En su interior Entonces acá Se ve un poquito Las láminas Ahí se ve las láminas Imagínense chicos Darnos el indicio Nuevamente La saga De Caballeros del Zodíaco Explicando un poco Mira Ya ahí tenemos Inmediatamente Un spoiler Por eso le digo Que este es el álbum De los spoilers Porque nos está demostrando Una imagen Que casi se muestra Al final De la serie En este caso Después también Nos saltamos Como una imagen De lo que es En el opening Acá De Vegas of Fantasy Y así sucesivamente Vamos a ir mostrando Todas 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 las Láminas Y las escenas Características De lo que es Esta franquicia Lo importante Y lo más llamativo Como les digo De este álbum Es que a veces Nos presentaban Como los caballeros Dorados A personajes Que nosotros No sabíamos Quiénes eran Y podrían Estar entre medio De lo que eran Los santos Guerreros de Asgard Como también A algunos Que se presenta Por ejemplo Al caballero De Pisces Como un general marino Entonces son datos Que en su momento Si tú no conocías La serie Y estábamos solamente Expectantes No sabíamos Qué personaje eran Pero nos llamaba Mucho la atención Entonces Como les decía Este álbum En particular Es un álbum Muy 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 especial Porque Sus láminas especiales Cabe decir Tienen un dorado Y un plateado Muy significativo Que para su momento Las láminas Se consideraban Muy 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 difíciles Imagínense ahora En la actualidad Algunos tenemos Por ejemplo La representación Del caballero dorado Que está Y abajo Está en este caso La armadura En modo objeto O en modo constelación Para algunos Que no conozcan El término Y que nos va mostrando Chicos Todas las aventuras De lo que fueron Las doce casas Íbamos a ir pelea Por pelea Cierto Hasta que lleguemos A una batalla De cáncer Que cuando ya Conocemos La escena emblemática Que Chiru Que Chiru Le quema La mano A Máscara De la muerte Pero si se fijan Empezamos a ver Ilustraciones Que nos decíamos Que oye Pero esa armadura No la tenía el Fénix O esa armadura No la presentaba Pegaso Ya nos estaba dando Un indicio De lo que iba A continuar Con la franquicia Entonces es un álbum Chicos Súper 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 Como les digo Nostálgico Ya nos presenta En este caso Algunos A lo que es Poseidón Cierto Secuestrando a Saori Y les puedo decir Que es un álbum Pero realmente Bueno Ahí si ven No está el cupón Producto que este álbum Si fue completo En la época Y a la vez también Consta Si no estaba el cuponcito Me lo pude conseguir Ahí como coleccionista En otra edición Pero aquí está Aquí está Así que imagínense Este álbum chicos Si pudieron ver acá Y les voy a mostrar Más detalladamente En la última portada Consta con cuatro libros De pintar Los cuales tú decís Pero oye ¿Cómo puedo adquirir ese libro? Efectivamente pues chicos Necesitamos Este cupón Más 300 pesos Y podíamos cajear Completamente Uno de los cuatro libros De pintar Que nos vamos a ver A continuación Hoy chicos Va a ser un programa Súper 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 nostálgico Y bueno Viajé en el tiempo Y les pude conseguir Los cuatro libros de pintar Que están acá Directamente Imagínense Los saqué Y los recorté De la portada Estos álbumes chicos Como les digo Daban mucho Mucho merchandising O muchas cosas De premios Y como les voy a mostrar ¿Qué creen ustedes? A ver Vamos a hacer Una pequeña Trivia Con los expectantes Que están en la casa Y en cualquier lado Estará pintado O no estará pintado Este libro de pintar ¿Qué creen ustedes? Obvio Es un libro Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Tarán! Están nuevos Obvio Había que conseguírselo Así como estaba Sin pintarse Porque si no Imagínense Uno cuando es niño Uno no sigue las líneas Uno para allá Para acá Nomás ¿Cierto? Y estas cosas Y estas cosas No pueden faltar Y no pueden estar Muy rayadas Así que Ahí tenemos Como les digo chicos Los libros de pintar Completamente Completamente Sin pintar A ver Vamos Uno al azar Miren Uno al azar Para que vean Que no le estoy mintiendo Listo Oh Tampoco está pintando Imagínense Pero estos chicos Eran las reliquias Que nosotros Digámoslo Los 90 Adquiríamos Con mucho esfuerzo Porque si se fijan Nos dejaban Y nos decían Que con un cupón Más 300 pesos Íbamos a poder adquirir A uno de estos productos Y así la colección Seguía creciendo Seguía creciendo Imagínense Ahí está el cupón Yo que ustedes Corro inmediatamente Al kiosco Y lo canjeo No sé si el tío Del kiosco Todavía lo tendrá Pero lo importante Chicos Es poder coleccionar Siempre lo que son Estas joyas Y que te hagan Revivir esa nostalgia Imagínense De los años 90 Vamos a acelerar Un poco Este viaje ¿Y por qué me detuve Tanto esto? Porque créanme chicos Que esta es una joya De álbumes De caballeros del Zodiaco Enfrentaremos a Oriar Ahora que conocemos Sus secretos Vamos Apúrate Aparta teoria Con este álbum Descubrimos tu punto débil Tu historia está escrita Sí Por fin apareció El álbum De tus héroes favoritos Álbum Caballeros del Zodiaco De Salo Cosmoenergía pura Rescrétalo ¿Dónde? En tu kiosco Coleccionalo Y podrás ganar Veloces mountain bikes Y muchos premios más Es otro álbum Salo Acá chicos Después vamos a presentar Porque fue tanto Tanto el éxito Que Salo En este caso Saca Caballeros del Zodiaco 2 Este álbum Chico La llamativa Que tiene Es de que Presenta Lo que faltó De la saga De las 12 casas Y empieza también A presentar Los capítulos De la saga De Asgard Un álbum Digamos lo que nos llamó Mucho la atención ¿Por qué? Porque era el álbum De Salo En este caso Con ilustraciones Mucho mejores En este caso En comparación Al éxito TV Que se notaba Que eran como Digámoslo Screenshots O pantallazos Que se sacaban Directamente De la franquicia Entonces este álbum No podía quedar Así solamente Sino que teníamos Que sacar Directamente Chicos Lo que era La continuación Y nos presentamos A Caballeros del Zodiaco 2 La batalla final ¿Cuál era Lo llamativo De este álbum? A ver Déjenme chicos Abrirlo Bueno Como saben Como voy con el chonete Que juego Ponen en bolsita Estas cosas Si no A ver A ver A ver ¿Qué era Lo llamativo De esto? Para que vean Chicos Que esta lámina Es tan difícil Que lamentablemente No la tenemos Es la letra U Para poder completar Este gran póster Y a la vez También te daban Un póster gigante Solamente Al completar Esta página Teníamos Demasiados premios Y aquí Como les digo Tenemos una lámina Digámoslo Réplica Para ser exacto Pero que Completaba directamente El puzzle Ahí lo vamos a dejar Para poder tener Digámoslo Ese póster gigante Para ser exacto Un póster Como de un metro diez Por decirlo así Por noventa centímetros Es gigante Gigante Lo tengo miedo En mi casa No pude traerlo En este momento Pero si les puedo decir Chicos Que es gigante Y es hermoso Porque es esta imagen Tan icónica Que si se fijan Se presenta también En el álbum Éxito a TV Y a la vez También chicos Es muy similares Cada vez que uno miraba esta imagen Sabía que estábamos hablando De caballeros del Zodíaco Imagínense En un momento chicos Nos pudimos saltar En caballeros del Zodíaco 2 Y caballeros del Zodíaco 2 La batalla final Ahora la aventura continúa Ya apareció el nuevo álbum Salo de los caballeros del Zodíaco Los caballeros de Atena Han librado batallas Y ahora enfrentan Su principal desafío La batalla final Nuevas aventuras Nuevas imágenes Y nuevos concursos Donde podrás ganar Figuras articuladas Bicicletas Y un impresionante Póster gigante Nuevo álbum Caballeros del Zodíaco La batalla final Colecciónalo Y disfrútalo Es otro álbum Salo Este ¿Cuál era la prioridad De la batalla final? Que nos mostraba también Ciertas partes Y nos estaba presentando Un poco Les voy a mostrar acá chicos A los generales marinos Ya sabíamos Que iban a contar Con siete generales Los cuales Van a proteger El santuario de Poseidón Y a la vez también Lo que llama la atención ¿Por qué se le llama Batalla final? Porque esa batalla final Chicos Representa a la película Que tuvo caballeros del Zodíaco Contra Lucifer Algunos lo conocen Otro también Se puede considerar Como Nova Esa imagen Y toda esa historia Que imagínense Caballeros del Zodíaco Contra Lucifer Para Como lo dice también Seiya en su momento En la película Nos indica Y le dice Ayuga Es como el personaje Que aparece en esos libros Que tú lees Entonces Imagínense chicos Vamos a seguir avanzando En la historia De los álbumes Y vamos a llegar Que para mí Es un álbum Que me encanta Que es Caballeros del Zodíaco 3 La película Action Papás Mamás Perdón Disculpenos Es que sus hijos Nos pidieron Y no le podíamos fallar Álbum Caballeros del Zodíaco 3 Incluye la batalla Contra los generales De Poseidón Y la película Los Caballeros Contra Atacan Completa tu álbum Y participa en el sorteo De Velosísimas Mountain Bars Álbum Caballeros del Zodíaco 3 Es otro álbum Hasta el próximo álbum Este son dos álbumes en uno chicos Este álbum Digámoslo por el estilo Consta con ¿Qué película? La película Contra Vel O algunos lo conocen Contra los Santos de Escarlata Que es Digámoslo por el estilo Es una película Que entre las cuatro Que conocimos Entre los 90 2000 Antes que llegáramos A la que era Tenkaichen Yo siento que La mejor película Que se ha hecho De Caballeros del Zodíaco Y a la vez también chicos Lo que llama la atención Que dice acá En el recuadrito Que incluye La batalla Contra Poseidón Imagínense chicos Aquí ya estamos viendo Como el término De lo que era La franquicia La animación ¿Cierto? Pero estos álbumes Estamos diciendo así Como para Posicionarlos Lo que es en fecha Estamos hablando Álbumes del 95 Álbumes del 97 Que fue tanto 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 Digámoslo por el estilo El éxito De Caballeros del Zodíaco Que Salo se ve En la obligación De tener que sacar Un álbum Y después el otro Y el otro Súper rápido Así que imagínense Cómo eran Las aventuras Por querer Adquirir esas láminas Pero esto No podía quedar así chicos Porque después del 97 Para ser exactos Nos vamos a saltar Directamente Al año 2004 Porque Salo Nos sorprende Con un álbum Mucho más grande Del tamaño De que nos estaba En este caso Entregando ¿Cierto? Ahí para que lo vean todos Aquí también contamos Chicos con sus sobrecitos Ahí llenos Llenos Sin abrir Sin abrir Y este álbum Y este álbum Llama la atención De que presenta Una portada Con dorado Que es súper Súper llamativo Y para ser exactos Y para recordarle Un poquito En este caso Todas las aventuras De ustedes Este álbum Está en tapa dorada El otro Que llama la atención Es el álbum De Pokémon Yoto Los viajes Yoto Que también es de Salo Y el otro Que también llama Mucho la atención Es el álbum De Cazador X Son álbumes Que salieron en ese año Y que contaban Con eso Digámoslo Llamativo De poder contar Con una portada Como digámoslo Dorada Así que Imagínense chicos Ahí nos saltamos Con álbum Este álbum Que es lo que nos llamó La atención Que así como Caballeros del Zodiaco Éxito TV Nos presentó Una historia Completamente Casi de toda la serie Con harto spoiler Y todo Caballeros del Zodiaco 2 La segunda parte De las 12 casas Y Asgard Caballeros del Zodiaco 3 Nos presenta En este caso Lo que es Poseidón Y la batalla Contra Belle Este álbum Está enfocado En lo que es El torneo galáctico Acá chicos Empezamos a ver Nuevamente Los primeros capítulos De la franquicia Y hasta también Por ejemplo Nos presenta Lo que fue Una batalla Contra los caballeros Del abismo Que fue en este caso Tiburón Medusa Cierto También nos presenta Lo que va a ser La antesala O el comienzo A poder llegar A lo que son Las 12 casas Así que Imagínense chicos Toda 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 Estas reliquias Que ya uno Actualmente Puede encontrar Si Lo puede encontrar En tiendas En este caso De emprendimiento Que se dedican A poder Nuevamente Juntar Y poder hacer Llegar a sus manos Cierto Lo que son Estos álbumes Y así Sin quedar Como les digo Sin falta El último álbum Nuevamente Lo decimos El de acá Que llegó Por Panini Este álbum Chicos Para nosotros Que llegó directamente En el En el 2017 Por decirlo así Fue un álbum Que llegó aproximadamente En el 2006 En España Pero con otra portada Los guardianes del universo Están de regreso Con el nuevo álbum De los caballeros del zodíaco 192 figuritas Que revelan El poder de las armaduras Y las técnicas milenarias De lucha De tus caballeros favoritos 48 páginas Y un póster especial Con las 12 casas Del zodíaco La batalla Por completar tu colección Ha comenzado Es de Panini Después En el 2016 Para ser exacto 2015 Llegó a Brasil Y nosotros Fue tanto lo que lo pedimos Que por favor Que llegara a Chile Que llegara a Chile Que llegara a Chile Que se pudo concretar Y así poder llegar directamente A Panini En este caso Chile Digámoslo por el estilo Y poder contar con este álbum Este álbum También chicos Tiene una Digámoslo por el estilo Un significado Y también Es el primero Que pasa a ser un álbum Después Tapadura El primer álbum Tapadura Que trae Panini De caballeros del zodíaco Y aquí te hago La pregunta ¿Tú cuál de todos estos Tienes? Si todavía Los juntas Si todavía En este caso Los quieres Puedes adquirirlos Y para eso Chicos Les voy a dejar Mi Instagram L.de Capricornio Para que hablemos Interactuemos Y en este caso Si te falta alguna lámina ¿Por qué no? Creemos una gran comunidad Y poder ayudarte A que completes Estas piezas de colección Así que ¿Qué les pareció chicos? Este primer bloque Hablando un poco Del coleccionismo Pero ya enfocado En el álbum De láminas O de cromos Para ustedes También ¿Qué les recuerda chicos? ¿Tuvieron pegando Con láminas Con adhesivo Como venían acá? ¿O tuvieron láminas Pegándolas con engrudo O pegándolas Con pegamento O con estipi? Ahí les dejo Esa controversia Para que lo coloquen Después en los comentarios En nuestras redes sociales De NRGEEK Y también De L.de Capricornio Sumérgete en el emocionante universo De lo freak y lo geek Desde los icónicos años 80 Hasta los fenómenos actuales Este es el lugar perfecto Para todos los amantes De la cultura pop En cada episodio Exploramos las películas Series, videojuegos Comics Y tendencias Que han moldeado Nuestras vidas Y siguen impactando A la cultura global También habrá teorías Conspiraciones Avistamientos Cosplayers Entre muchas cosas más Entrevistaremos A expertos Y fanáticos Apasionados Que comparten Sus conocimientos Y experiencias Únete a nosotros Mientras celebramos Todo lo que hace Que el mundo geek Sea tan especial En Espacio Geek Donde los freak y los geek Se encuentran Los sábados A las 10 de la noche Con repetición Los domingos A la misma hora Y los martes A las 7 y a las 11.30 De la mañana Por EnerGeek Tu energía a fan Porque la magia Está en recordar Te invitamos a ver Un espacio Para viajar al pasado Para hablar De nuestros personajes Favoritos Y series de televisión Que cambiaron Nuestras vidas Un espacio Dedicado A todos aquellos Que disfrutaron Y disfrutan De una época Inigualable Acompáñanos En esta nueva aventura Dedicada a la nostalgia En La Mesa Retro Los jueves A las 10 de la noche Con repetición En sus tres horarios Por EnerGeek Tu energía a fan Cada lunes y martes Por la tarde Te invitamos a compartir En este Su late Con los temas De actualidad Que realmente importan Cine, animación Seres retros Comics Videojuegos Actualidad Y mucha ñonería En Será muy ñoño Los lunes y martes A las 3 de la tarde Por EnerGeek Tu energía a fan Acompaña a Fernando Morales Cada lunes A las 21 horas Mientras recorre La vibrante escena Fan chilena Descubre historias Fascinantes Y el talento Detrás de los cosplayers Más espectaculares Medio en broma Medio en serio Todos los lunes A las 22 horas Solo por EnerGeek Tu energía a fan Si sabes lo que significa Uwuk Llámete kudasai Arara Entonces Estás en el lugar indicado Quédate para conocer Más a fondo A las hero cosplayers Que la rompen En la internet Mi nombre es Romy Waifu Y esto es Waifu's House Todos los viernes 22 horas Solo por EnerGeek Tu energía a fan Todos los lunes Y los martes En sus respectivos horarios Vive y disfruta De un mundo especial Un mundo mágico De recuerdos Y emociones Junto con Fran González Y sus invitados Completamente mágico Los lunes A las 7 Y a las 11.30 Y los martes A las 17 Y 22 horas Por EnerGeek Tu energía a fan Les enseñé Mi queridos jóvenes Caballeros y Santas ¿Cómo están? En este nuevo bloque Del programa Vamos a seguir Con nuestra historia Por las 12 casas En el programa anterior Llegamos hasta La batalla de cáncer Y así como les dije A todos Vamos a volver Al primer capítulo Nuevamente De toda la historia ¿Cómo se le ocurre? Eso solamente Como les digo Fue un momento de ¿Cómo lo podemos decir, Nico? Sí, digámoslo Por un estilo Fue como para sorprender Al espectador Pero para mantener Como les digo La historia Vamos a pasar A la batalla Contra Leo En este caso A Ayoria de Leo Es considerado Lamentablemente En el santuario Como el hermano Del caballero traidor De Ayoros De Sagitario Pero chicos Ayoria Lamentablemente Cuando llega A esta batalla Contra Seiya Seiya Se lleva con la sorpresa Pensando de que Como ya tuvimos Un encuentro previo Con Ayoria Y pudimos llegar A la conclusión De que él Ya reconoce A Saori Como Atenas Pensó de que Esta batalla No se iba a tener Que realizar Pero Como algunos saben Ayoria En este caso Se ve Bajo los efectos Del satán imperial Cierto Que es un ataque Del patriarca Que va a hacer De que Lamentablemente Esté manipulado Y esté bajo Sus órdenes Pero este ataque Chicos Para poder salir Digámoslo así De ese control Es igual Súper trágico Por decirlo así Porque tiene que Ayoria Ver una muerte Para poder En este caso Salir de este Conjuro Por decirlo En unas palabras Lamentablemente Chicos Acá Les voy a contar Un dato También súper Freak Porque tenemos Dos Digámoslo Motivos Por decirlo En el anime Que fue lo que Todos conocimos Se ve De que Casio Cruza Un ataque Para evitar De que En este caso Ayoria Mate a Seiya Y es él El que está El que se ve afectado Pero en el manga Tenemos Digámoslo La representación De que Como les dije Tenía que Ayoria Ver una muerte Para poder salir De bajo el control Y así terminar Esta batalla Absurda Y es Quien es Casio El que se Sacrifica Solamente Para uno También Proteger a China Y así Ver que No sufra En el momento De que Pudieran matar A Seiya Y es Quien es Casio Que se quita la vida Metiéndose ambas manos En lo que es Su abdomen Imagínense Chicos Súper trágico Y yo creo Que por eso Cambiaron un poquito El tema De la representación De lo que fue El manga Con el anime Pero esta batalla Chicos Imagínense Nos llama la atención Porque Nos dice que Ayoria de Leo Sus ataques Son a la velocidad De la luz Si se fijan Para Seiya Que tuvo una batalla Con Aldebaran de Tauro Que aún así Él elevó su tono Si podemos decir Estuvimos despertando Un poquito Lo que era El séptimo sentido Con Ayoria Se tiene que ver En la obligación De poder Llegar a ese nivel ¿Para qué? Para poder Empezar a Evitar sus ataques Ya que El plasma relámpago Relámpago de voltaje De Ayoria Es muy 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 veloz Y en este caso Seiya se estaba viendo Comprometido Que no podía ni tocar El caballero de Leo Pero Lo lleva Digámoslo por el estilo Después que Ayoria Termina Este Está como Conjuro Que lo estaba manipulando Desde el patriarca Va a hacer inmediatamente De que La batalla Pueda terminar Y así Seiya En este caso No se vea afectado Ni tampoco Ayoria Se puede haber Digámoslo Eliminado O muerto Así que Como les dije En el recuento Del programa anterior Tenemos un caballero más Que ya puede haber Despertado Y ya sabe la verdad Que Saori En este caso Es Atena Y vamos a tener A un caballero Mucho más De nuestro favor Pero ahora chicos Estamos llegando Ya después De la quinta pelea De la quinta casa Vamos a pasar A la casa de Virgo Considerado El caballero Más cercano A Dios En este caso Tenemos a Chaca De Virgo Un caballero Que Si Ustedes Sabían Que si se le Abría sus ojos Ya esto Chicos Se llegó Hasta aquí Ya no tenemos Más pelea Los santos De bronce Lamentablemente Chicos Se ven Súper afectados Por esto Pero imagínense Quién es el Que le hace El Por decirlo Así La pelea Y ojo Aunque nos duela A muchos Esta pelea Fue derrotado Así Como lo ven Acá en la mesita Que tenemos Estamos Directamente Con Chaca De Virgo Y que va a tener Una batalla Contra Icky De Fenich Así Icky Teniendo y presentando Nuestras Grandes entradas Cuando ya no tenemos Más escapatoria Ya no tenemos Nada más que hacer Icky Se va a hacer Cargo de esta batalla Contra Chaca Pero Chaca Chicos Tiene uno de los ataques Que es considerable Digámoslo El tesoro del cielo Nos va a ir quitando Los sentidos chicos En esta pelea Imagínense Si ya era difícil Llegar O tratar de llegar Al séptimo sentido En ese momento Y que más encima Hay un caballero Que nos está quitando Los sentidos La pelea Créeme Que se va a llegar A un nivel Muy 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 difícil Pero en este caso Chicos Chaca de Virgo Él lo que quería saber Era si realmente Esta representante Que se hace llamar Atena Era Digámoslo así La La verdadera diosa A la cual Él en este caso Está protegiendo En el santuario Pero una vez Que hay una batalla Arduamente Entre Icky Y Chaca Les voy a comentar Un pequeño dato Antes de seguir En esta historia En el manga En el manga Se ve que hay Una batalla Previa Entre Chaca E Icky Pero la cual Icky No recuerda Pero en el anime Se ve de que El conflicto En el conflicto Que hay Digámoslo por el estilo Entre Chaca E Icky Es porque Chaca Manda a dos De sus discípulos Los cuales son personajes Que están solamente En el anime Que va a estar En este caso Agara de Loto Y Chiva de Pavo Estos discípulos Van a combatir Digámoslo Contra Icky En la isla De la reina muerta Cuando Icky En este caso Necesitaba sanar Sus heridas Para poder volver En este caso A la batalla ¿Sabían ustedes Ese dato? Si no Recuerden Colóquenlo En los comentarios Acá en nuestras redes sociales Para que podamos interactuar Vamos a seguir Chicos Como te digo Con esta batalla Y Lo importante Chicos De esta batalla Es de que Se lleva A la determinación De que lo que es Chaca Y lo que es Icky Fallecen en esta Lamentable batalla Un caballero Tan poderoso Como Chaca Y en este caso Icky Que vendría siendo Nuestro salvador En este momento Nos vemos Lamentablemente Afectados Aquí chicos Vamos a Lamentablemente Como les digo A pasar A la siguiente batalla Y aquí Todos 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 Se van a llevar Una gran sorpresa Porque en esta batalla Chicos Lamentablemente Cuando llegan Y se encuentran En la casa de Libra Y llega Seiya Llega Shiryu Y llega en este caso Shun Se percatan De que Una batalla Que había habido Previamente Es en este caso Yoga Con su maestro Kamus Se encuentran De que Yoga Está completamente Congelado En un ataúd De hielo Esto chicos Va a llevar A de que Todos se pregunten Cómo poder salvar En este caso A Yoga Ya sabiendo De que es un ataúd Que nadie va a poder Partir Y que nadie va a poder Derretir Y aquí chicos Imagínense Están en la famosa Casa de Libra Para muchos Unas escenas Muy icónicas Van a ocurrir Dentro de Estas batallas No batallas Digámoslo así Pero situaciones Por querer salvar A Yoga Y aquí chicos Es que el famoso Anciano maestro Que lo tenemos acá chicos Pero vamos a aprovechar De saludar ahí Saluden al Anciano maestro Chicos Va a hacer que Y va a enviar La armadura de Libra Con la finalidad De que en este caso Shiro Su discípulo Pueda Pueda verse En la Con una opción De poder romper Este Este ataúd Algunos también Llamaban la atención Pero si rompemos El ataúd Y a la vez también Podemos matar a Yoga Lamentablemente chicos Dentro de las opciones No podríamos especular Y decir que era correcto O no era correcto Pero Imagínense chicos Shiro Se ve en la obligación De usar una espada Y poder Que es una de las 12 Armas Que tiene la armadura De Libra Y poder romper Este ataúd El cual Va a ser de que Yoga Pueda salir De ese ataúd Pero ya en un estado Muy moribundo Porque está congelado Imagínense Siendo Yoga El caballero del cisne Acostumbrado A estas bajas temperaturas Pero a ver En haber llegado A lo que es El famoso ser absoluto Que en el Digámoslo Era el grado Que se encontraba Este ataúd de hielo Yoga lamentablemente Ya estaba moribundo Ya no teníamos Mucho que hacer Para salvar a Yoga Pero chicos Nos vamos a llevar La sorpresa De que acá El caballero de Andrómeda Zoom de Andrómeda Les dice a los chicos Que tenemos que lograr El cometido De poder seguir avanzando En esta batalla En las 12 casas Y que él se iba a quedar Cuidando En este caso Y tratar de recuperar A lo que era Al cine yoga Pero con la ayuda De su cosmos Aquí chicos Tenemos una escena Súper Digámoslo Emblemática Y característica Para muchas generaciones Pero que Se da a entender De que La animación Y el manga También son muy distintos Ya producto De que la La representación Que se hace En el anime Es una representación Que ambos caballeros Están recostados Dentro de la casa De libra Y eso Digámoslo por el estilo En ciertas épocas Y todo Se usaba un poco Coloquialmente La representación Que se estaba llevando Pero en cambio Lo que era Por ejemplo El manga Se ve una representación Completamente De que es Chun El que está sentado Y en este caso Tratando de elevar Su cosmos Lo más que puede Para poder tratar De despertar Y sacar de este estado Tan lamentable Al cine yoga Nos quedamos En ese momento Con la controversia De que si esto Será o no será Necesario Y poder Digámoslo Levantar al cine Con todo lo que Con todo lo que Conlleva Ese estado Demonibundo Pero Aquí nos llevamos La sorpresa chicos Que mientras Lo que es Seiya Y Shiro Van a llegar A la siguiente casa Imagínense Ya pasamos Por Aries Tauro Gémenis Cáncer Leo Virgo Libra Chicos Llevamos Ya casi La mitad Del santuario Recorrido Y Como les dije El viejo maestro No se encontraba En su casa Solamente Mandó su representación De su armadura Para poder ayudar A esto que estaba Ocurriendo Con el famoso Tau de hielo Vamos a avanzar A la siguiente batalla Que se considera La batalla En la casa De escorpión La casa de escorpión Chicos En este caso Está resguardada Por Milo de escorpión Les voy a contar También un dato Super 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 característico Milo de escorpión Y Camus de acuario Se consideran en el anime Que son muy grandes amigos Muy buenos amigos Y en este caso Lo que se dice Es de que Camus Congeló a yoga Antes de llegar a escorpión Para que no fuera Su amigo El que tuviera que derrotar A su hijo Pero que creen ustedes Sirvió Lo que era La elevación del cosmos Porque lamentablemente Seiya y Shiro Se estaban viendo Sobrepasados Porque en este caso Milo de escorpión Tiene un ataque Super característico Que es la famosa Aguja Antares Se considera Que la aguja Antares Es la última estrella Que está dentro De la constelación De escorpión Y es directamente En el corazón Es directamente Como un ataque De un aguijón De un escorpión Que va a empezar A dar puntos específicos Y los cuales Lamentablemente A quien reciba ese ataque Va a empezar A morir desangrado Pero cuando ya Estaban a punto De llegar A un clima De la batalla Va a llegar Entrando Una entrada Triunfal Directamente Por la casa De Scorpion El cygne yoga En brazos Ahí Llevaba En sus brazos Directamente A Chun De Andrómeda Y chicos Les puedo decir De que Chun ahora Era el moribundo Producto que quedó Muy 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 cansado Por elevar su cosmos Y poder hacer De que su compañero De combate Pudiera llevar A esta siguiente batalla Lo que les voy a decir Chicos Que se va a llevar Una batalla Súper característica Y aquí es donde Les voy a decir También otro dato Freak Que se considera En una de las publicaciones De la Wiggling Shonen Y esta imagen Fue editada Para cuando se llevó A la representación Del manga Porque quien se presentaba Como el verdadero maestro Del cygne yoga Era Milo de Scorpio Una representación Digámoslo así Que a todos Les llamó la atención Y les voy a mostrar Después en nuestras redes sociales Ahí cuando Quieran hacer las preguntas Les voy a mostrar La imagen real Que si tenemos Digámoslo base Para esta información Pero se llevó Al consenso De que como cygne yoga Era directamente Los hielos El frío Siberia Se les dejó mejor Que el maestro Fue ese camus de acuario Así que si no lo sabían Ahora tienen un dato nuevo Para poder memorizar Esta batalla Chicos Va a llevar De que Milo de Scorpio Va a empezar a atacar Al cygne yoga Con todo Con todo Con todo Y el cygne yoga Va a empezar a elevar Su máximo sentido Lo que más pueda Para llegar al séptimo Pero También recuerden Que esto es un camino Que están haciendo Nuestros caballeros De bronce Para poder llegar A lo que es La batalla Contra el patriarca Y que va a hacer esto chicos De que Milo de Scorpio Va a empezar a atacar Con todas las agujas de escarlata Todos los puntos vitales En este caso Del cygne yoga Y cuando está A punto A punto A punto De llegar A la última culminación Al ver Todo Digámoslo La garra Todo el potencial Todo La entrega Que tenía el cygne yoga Prefiere mil veces Sanar las heridas Del cygne Y así evitar Y decir Si Efectivamente Estos caballeros De bronce Vienen con El cometido De proteger A Saori A Atena Y los voy a dejar Más que nada Pasar En vez de Poder culminar Con sus vidas Así chicos Vamos a llegar Directamente A esta A esta octava batalla Y nos quedan Todavía Cuatro Chicos Cuatro 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 Batallas Por estas doce casas Y tenemos que llegar Directamente a la batalla Con el patriarca Pero por ahora chicos Vamos a llegar hasta aquí Para que en el siguiente capítulo Podamos Mostrar la representación De esas batallas Les mando Un fuerte abrazo A todos Recuerden por favor Seguirme en las redes sociales L.D.Capricornio Sigan a Energeek Que le agradecemos Este espacio Para poder mostrar Estos programas Y así también Seguir creciendo Así que ya saben Un fuerte abrazo Que estén super Y nos vemos Para la próxima L.D.Capricornio